Música Quiero una vez más, siempre quiero darte la vida Ya no cuesta levantarse, ahora me sobran vitaminas Cabeza fresca pa' girar la esquina He visto como cambia todo más de lo que imaginas Loco el camino debe ser pa' arriba Él sabe controlar toda esta dinamita Uso las alegrías como gasolina Problemas vienen solo, siempre hay que tener comida Cuando no te duele nada, no necesitas pastillas Te quitan todo si no tienes picardía Coge lo necesario pa' ganar esta partida Hay que saber confiar, sacarse todas las espinas Pido el nombre, aprendo a encajar golpes Más de una vez nos ha tocado salir de peores Bebiendo mucho para no tener sed Tengo todo lo que hace falta pa' ponértelo bien No importa dónde, todos los días se hace de noche Cuido mi nombre, ya sabes lo que escribo La noche aguanta hasta que sale el sol Sigue como yo en el sitio pa' no perder el control En la teoría y en la práctica Es la vida rápida Como en un reality, demasiado para mí Sigo fuerte, loco, si voy fuerte Siguiendo la luz, estoy llevando mi cruz Todo lo que tengo tiene que ser verdadero Si no ya no me sirve, si no, ya no lo quiero Pero nene, es poder con todo y pasar juntos el infierno Mirar hacia adelante y escupir todo el veneno Darle la espalda a lo malo que llevo dentro Guardar la dinamita por si vienen a jodernos Y así es mi vida real, así siento De cero a cien y todo a nada en un momento Siempre otra vez sabes como soy Es todo este fuego que me corta la respiración No importa dónde, todos los días se hace de noche Cuido mi nombre, ya sabes lo que escribo Solo son canciones No importa dónde, todos los días se hace de noche Cuido mi nombre, ya sabes lo que escribo Solo son canciones Quieren corromperme a mí la sangre Con la mierda que les corre por las venas Porque he vuelto a despertarles todo el odio Que guardaba el loco, yo sé que les gusta La lucha de mamones no es mi lucha Otra vez vuelvo a iluminar la costa blanca Lo tuyo no es amor, es otra historia barata Cada vez más lejos de esas ratas Cumpliendo con mi vida y con la gente que lo gana Y respiro mucho amor, mucha luz, mucho sol Y no me puede tocar nada a mi alrededor He aprendido algunas cosas Sé lo que es joderse cuando toca Que se mueran por la boca Y por meterse donde no hacen pie Mírame, yo estaré con ellos si me tienen fe Voy solo a llorar por la fam como debe ser Tiro pa'lante a ganar con las de perder Pa' que luego digan por decir calentándome No importa dónde todos los días Se hace de noche No importa dónde todos los días Se hace de noche No importa dónde los días 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 Gracias.